RedMás es una política de Estado que promueve la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y degradación, respeta la forma de vida de las comunidades indígenas de los bosques y promueve la producción sostenible en el Ecuador. ProAmazonía, un programa del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, implementa varias acciones de RedMás en la Amazonía ecuatoriana. A través de sus cuatro componentes estratégicos. 1. Política y gestión institucional. 2. Transición a sistemas de producción sostenible. 3. Manejo forestal sostenible. 4. Conservación y restauración. La comunidad shuar amazónica de Yamanunca está ubicada en el cantón Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, al norte del Ecuador. En Yamanunca, hemos apoyado la planificación de su territorio con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los JAD. Para nosotros es parte fundamental ya contar con este Plan de Ordenamiento Territorial. Dentro de los proyectos importantes que estamos trabajando en Yamanunca, en el sistema también vial, y también estamos trabajando en el proyecto de cacao, que para las familias ha sido prácticamente un apoyo fundamental. Y con eso también se articula mucho más en la parte social. En Yamanunca se implementan acciones y medidas contempladas en el Plan de Acción de RedMás de forma integral y articulada entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de ProAmazonía, junto con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Shushufindi y la Dirigencia de Yamanunca, mediante la renovación de cacao con buenas prácticas agropecuarias, confección de artesanías, escuela de campo de ganadería, restauración forestal de 3.200 hectáreas de bosque, mejoramiento vial y vivero forestal, con el involucramiento activo de las mujeres, generando un impacto positivo en la reducción de la deforestación. Es la primera vez que estamos generando este Plan de Vida, ¿no? Para nosotros ha sido muy fructífero, una dirección para ejecutar algún proyecto en beneficio del pueblo. Con accionar de ProAmazonía nos ha educado mucho, es decir, conservar, sobre todo este calentamiento global. Entonces los niños desde ese punto de vista dicen, no, ya van viendo qué es conservar, ya van viendo para qué se siembra y cuáles van a ser las prioridades de respetar y conservar. Yamanunca, con el cuidado de sus bosques, se convierte en un territorio de vida sostenible y resiliente que integran las acciones de RedMás para enfrentar el cambio climático. RedMás para enfrentar el cambio climático.